La selección de Estados Unidos disputará en Qatar su decimoprimer mundial. Llega con un equipo renovado con algunos jóvenes que prometen. El crecimiento de la Major League Soccer, es decir la primera división del fútbol estadounidense, en los últimos años con equipos formados con grandes figuras con destacadas trayectorias en el fútbol europeos y jóvenes latinoamericanos con gran futuro, ha permitido que la MLS gane en competitividad y notoriedad en el ambiente del fútbol, más el adecuado trabajo de los clubes y el combinado nacional en las divisiones inferiores, ha permitido que salgan muy buenos futbolistas estadounidenses. Luego del fracaso que supuso no clasificar a Rusia 2018, la selección de las barras y las estrellas ha disputado la Copa de Oro de la CONCACAF 2019, donde fue subcampeona cayendo frente a México en la final, y en 2021 ganó el torneo luego de vencer a los aztecas en el partido definitorio. Mientras que se adjudicó la primera edición de la Liga de las Naciones de la CONCACAF en la temporada 2019-2020, venciendo en la final a México, su clásico rival. Y actualmente se encuentra disputando el mismo torneo, edición 2022-2023, donde es uno de los combinados favoritos a quedarse con el certamen. En cuanto al plantel en sí, su DT desde 2018 es el estadounidense Greg Berhalter. Los futbolistas que vienen siendo titulares y sumando mucho rodaje con el combinado Yankee, que seguramente estarán en Qatar 2022, si no se lesionan serán los arqueros Matt Turner y Zach Steffen, los defensores centrales Cameron Carter-Vickers, Chris Richards y Walker Zimmerman, Anton Robinson, que se desempeña como lateral izquierdo, y de André Yeldin, que juega como lateral derecho. Los mediocampistas Tyler Adams, del Leeds United, de Inglaterra, compasado en el Leipzig alemán. Junus Musa, una de las grandes promesas del combinado de las barras y las estrellas. Weston McKennie, una de las figuras del equipo. El volante ofensivo Brendan Aronson. Y los delanteros. Timothy Weah, hijo del gran George Weah. La gran figura y capitán Christian Pulisic. Giovanni Reina, otra de las grandes promesas, que es hijo del reconocido futbolista yankee Claudio Reina. Y Ricardo Pepi, otro joven con un gran futuro y con chances de ser el 9 titular. En la tabla histórica de los Mundiales, ocupa la posición número 26 de 79 combinados nacionales que al menos una vez disputaron una Copa del Mundo. Acumula 30 puntos, producto de 8 victorias, 6 empates y 19 derrotas, convirtiendo 37 goles y recibiendo 62. Sus mejores actuaciones en la Copa del Mundo fueron el tercer puesto obtenido en Uruguay 1930, el primer mundial de la historia, con un equipo conformado por futbolistas de orígenes europeos, principalmente escoceses e irlandeses, nacionalizados estadounidenses. Y también tuvo una buena participación en Corea y Japón 2002, en donde llegó hasta cuartos de final, ubicándose en el octavo puesto del certamen. Su jugador con más encuentros disputados en la historia de la competición es Landon Donovan, que ha participado en 12 cotejos sumados entre los certámenes de 2002, 2006 y 2010 y además es el máximo anotador de Estados Unidos en la competición, con cinco tantos marcados, dos en Corea y Japón 2002 y tres en Sudáfrica 2010. En la competición formará parte del grupo B y debutará el lunes 21 de noviembre enfrentando a Gales, luego se medirá con Inglaterra y cerrará su participación en la zona enfrentando a Irán. Duelo controvertido por la rivalidad política que existe entre ambos países, que ya se midieron en Francia 98 en donde los persas vencieron a los yanquis por 2 a 1 cuando ya existía una gran enemistad entre ambas naciones. En mi opinión la selección de Estados Unidos es candidata a pasar octavos de final, peleará el segundo puesto del grupo con Gales, si llega a avanzar de ronda se medirá con el primero de la zona A que seguramente sea países bajos, en tal caso es muy difícil que pueda ganar, puede complicarle el cotejo a los neerlandeses pero no creo que les alcance para ganar, si son primeros de grupo cosa que no creo que suceda, enfrentarán al segundo de la zona A que pueden ser Senegal o Ecuador, rivales a priori superiores a los norteamericanos por lo que tampoco creo que en ese caso avancen a cuartos de final, pueden complicarle el cotejo a los africanos o a los sudamericanos pero no veo que les alcance para vencer, veremos qué pasa. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, no olvides suscribirte y activar la campanita, también te invito a que sigas viendo vídeos en el canal ya que hay muchos que te pueden interesar, nos vemos en el próximo, adiós.